Este tipo de reuniones en los momentos de crisis que estamos atravesando y la importancia que el día de hoy estemos enviando un solo mensaje de los dos Laredos más unidos que nunca. Esta campaña tiene como objetivo sensibilizar a los sectores productivos, a la sociedad, a la comunidad de los dos Laredos, de las dos ciudades hermanas y tiene a tener el máximo cuidado de seguridad e higiene ante esta contingencia sin precedentes históricas de salud que estamos padeciendo. Es de alta prioridad que todos cooperemos unidos para compartir el beneficio con nuestras familias, los negocios, conservar el empleo, conservar el comercio, fortalecer la economía que también hoy viene siendo una enorme presión social y que estamos viviendo de ambos lados. Hoy nuestras familias, nuestros ciudadanos, la comunidad nos debe de ver más unidos que nunca para seguir siendo ejemplo mundial de la cooperación fronteriza.